Un hombre fue asesinado dentro de un taller de hojalatería y pintura localizada en el municipio de Chilchota. El móvil del crimen es una incógnita, según se supo en la cobertura noticiosa. Sobre el caso, se supo que fueron habitantes de la comunidad indígena de Tanaquillo, quienes reportaron a la policía local que había ocurrido una agresión armada en el establecimiento denominado Taller La Minería y Pintura, ubicado a un costado de la carretera nacional. A su arribo, los uniformados localizaron sin vida a Miguel Ángel L., de 26 años de edad, el cual tenía impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho. Además, en el área había varios cascajos de arma corta en el piso, por lo que cordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Debido a los usos y costumbres por los que se rige la comunidad de Tanaquillo, los seres queridos del finado retiraron el cuerpo para iniciar su velación y posterior funeral sin permitir que el cadáver fuera trasladado al servicio médico forense.